Se fue en marzo de 2010 con una aprobación histórica del 84% y un poco más de 5 años después enfrenta su peor evaluación. El peor resultado que ella obtiene, tanto comparando este gobierno, su anterior gobierno, incluso se sitúa muy similar a los peores momentos que pasó el expresidente Piñera. Solo tres puntos porcentuales son los que separan a la mandataria de ese momento, cuando en marzo de 2012 Sebastián Piñera llegaba a solo un 26% de aprobación. Yo creo que el gran problema que tiene hoy la presidenta es que la gente percibe que ella no está gobernando, está reaccionando a los problemas y está metida en un lío gigantesco por los escándalos de corrupción. Hubo pre-campaña, no hubo pre-campaña, cuál es la verdad sobre todo, esto es lo que ha sucedido, por qué salió Peñalillo, etc. Son una serie de temas que creo que no han encontrado una respuesta todavía satisfactoria para la opinión pública. Para algunos el conjunto de hechos que ha rodeado la salida del ministro del Interior impactó de lleno los malos resultados. Yo creo que el problema está en los tipos de ambigüedad que se hace, se lo defiende por un lado, se lo ofrece hasta ser diputado en un momento dado, después se lo deja solo, después se dice que no se lo va a dejar solo y en el fondo son todas situaciones que generan ambigüedad y con ello afectan o de alguna manera erodan la credibilidad. Pese a que un 48% de los encuestados aprobó el cambio de gabinete, solo un 26% cree que fue suficiente. Creo que el error de nuevo fue generar expectativas mucho más altas de las que podía cumplir. Si tú dices yo le pido la renuncia a todo el equipo de fútbol y después resulta que de los 11 jugadores hay 9 que siguen siendo los mismos, la gente va a decir no hizo nada. El cambio de gabinete en sí no genera un cambio en la percepción de imagen en pública, es la acción de los actores, de los ministros, lo que va a generar y gatillar cambio en las percepciones. Efecto que tampoco se hizo sentir con el discurso del 21 de mayo, pese a que hubo anuncios como la gratuidad en educación superior para el 60% de los estudiantes y la eliminación para los pensionados de las cotizaciones de salud. Y yo creo que la opinión pública de alguna manera está sancionando el hecho de que este mensaje del 21 de mayo no haya sido lo sustantivo que a lo mejor muchos esperaban. Es muy probable que el número de personas que vio el discurso fue bastante poca, por lo tanto cuando uno hace una encuesta y le pregunta a la población general, y son pocos los que lo vieron, evidentemente el impacto de un evento como ese es muy bajo. Una crisis que según los expertos podría incluso profundizarse a menos que se sigan ciertos caminos. Si tiene un desempeño de gestión bueno, favorable, va a mejorar. Eso fue la crisis del 2008. En la crisis del 2008 tuve una buena gestión de la crisis económica. Con sincerar muchas de las cosas que hoy día en el ámbito político probablemente puedan tener un efecto. El problema está en que hoy día está instalada la expectativa de que la situación es más grave. Mal comienzo del llamado segundo tiempo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuyo peor momento de aprobación en su anterior periodo no bajó del 35%. Paula Mancilla, CNN Chile.